Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 22 de los versículos 34 a 40 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y todos los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Damos un beso al Evangelio, como lo debiéramos hacer cada vez que leemos la Santa Palabra, porque es la verdad, porque es lo profundo. Hoy por hoy, se acostumbra mucho a hacer los famosos exámenes de admisión, o los test, o las pruebas de estudiantes, para poder seguir adelante y para mirar si tienen bases firmes para lo que van a hacer. Pues el Evangelio de hoy es el texto clave para saber si tú realmente tienes noción de lo más clave, de lo más sólido para la vida cristiana. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? ¿Qué hay que creer? ¿Qué hay que llevar en la vida? Y es el mismo Jesús quien te lo responde. Ten en cuenta eso. Es el mismo Jesús quien te lo dice. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida. Y amarás a tu prójimo como te amas, como te cuidas a ti mismo. Por eso hoy pedimos al Señor que nosotros jamás olvidemos esta palabra fundamental que es el test fundamental de nuestra vida. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el día domingo es para nosotros un día en el cual nos vamos conduciendo paso a paso para estar en la Eucaristía, para estar en la asamblea con nuestros hermanos y celebrar así el día domingo, el día del Señor. Pero también vamos y encontramos al prójimo, encontramos al hermano y le damos esa caridez, ese amor, ese cariño, porque sabemos que amándolo a Él estamos también dando la felicidad al corazón divino y estamos también llegando al cumplimiento de esa parte esencial de la vida cristiana. Amar a Dios, amar al prójimo. Allí está la parte esencial de la vida. Señor, que nosotros nunca olvidemos esta parte esencial de la vida, esta verdad que nos da solidez total, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo y así poder hacer de la vida algo bello y bueno, algo divino como lo quieres tú. Que nos bendiga el Señor, que bendiga también tu hogar o tal vez tu soledad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.